Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies! Bienvenidos aís todos, chavales. El día de hoy os traigo una sorpresa porque, como siempre que traigo un vídeo de Zombies al canal, me he dado cuenta que cuando hablamos de un tema que os puede interesar, que podáis opinar y que podáis aprender algo, os acaba molando mucho y lo veis entera. Así que el día de hoy, aprovechando que estoy aquí con la jefa Mari. ¡Hola, Mari! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos, chavales? Ellos no lo sé, yo estoy bien. Gracias por preguntarme, de verdad, es un encanto. No, pero sé que tú estás bien. ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! Estamos del mismo lado. Hemos probado ahora, me está dando problemas en la grabación. Espero que todo se vea bien, se escuche bien. Y bueno, como estáis leyendo en el título, tiene que ver el tema de hoy, Mari, con algo que se nos viene en breves y que yo considero que puede ser, en vez de un vlog, un vídeo jugando a Zombies, que al fin y al cabo mi canal es de videojuegos, hablando de lo que actualmente a ti y a mí más nos preocupa. A mí no me preocupa nada. El que más preocupa está aquí. Bueno, a ver, no te preocupa nada. A ver, lo que único que me preocupa es, todos lo sabemos, el parto, pero vamos, que el niño no me preocupa nada, vamos. Oye, nos falta un zombi. Ah, no, estamos en rondados. Bueno, antes de comenzar con cualquier cosa, María, dar por hecho que, y espero que así sea, todo el mundo que esté viendo este vídeo, que sepa, de antemano, que voy a ser papá. Vamos a ser padres. Sí, pero pasan los años y me sigue, o sea, pasan los días y me sigue felicitando gente. Es decir, mucha gente a día de hoy todavía no lo sabe y este vídeo es muy probable que lo vea quizá una persona que se ha suscrito hace medio mes. Y como en medio mes no lo hemos dicho, pues es posible. Así que, uy, qué rico por dos, ¿no? Que me dejas a mí los zombis. Qué maravillosa eres de verdad, chica. Cuánto te quiero como panar, ¿no? Quererte. Bueno, vamos a ser papás. María está ahora mismo de 33, 34. 34 casi. Ay, 34 semanas. Y para que no lo sepa, el parto son nueve meses de gestación. Son 40 semanas. Y son 40 semanas, así que... Pues son 40, normalmente muchas veces adelanta. Nos queda mes y medio más o menos, ¿no? Mes, mes y medio. Ay, qué susto, de verdad. Yo, a ver, lo de... Ay, qué susto. Es verdad, porque tengo mucho susto, porque el cambio va a ser muy radical en nuestra vida. La comodidad a la que estás acostumbrado, pues se te va la vaina. No es lo mismo vivir solo y estar solo, tú y tu egoísmo puro. Pero es genial ese egoísmo. O sea, yo lo voy a echar un poco de menos, ¿eh? Hombre, claro, a ver. Yo creo que... Yo creo que... Para la pena. Vamos, María. Llevo 4.000 pavolios, ¿eh? Yo creo que los... ¡Bua! ¡Cómo roba! Pero... ¡Eh! ¿Te has dado cuenta que hay dos que arriba? No. Bueno. ¿De qué quieres hablar referente a... La piña de los dos. Tener un niño. Abro puerta. ¿Vas a ser un buen padre? Pues a ver... Yo creo que eso no se puede saber hasta el momento en el que no empiezas a ser padre, ¿no? Yo creo que mi hijo me va a preocupar, y empezando por ahí. Me va a preocupar, a ver. Dicho así, parece que va a ser una mía. Sí, puta, tío. O sea... Doy por hecho. Dicho eso, me parece que va a ser un padre de mierda. Que no, que no. Y a ver, a cómo no. Bueno, a mí me va a preocupar. ¡Hala, ala, 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 ala! Me han puesto coloradísimo, ¿eh? Tal cual. Lo que no tengo es arma, ¿eh? Pues te aconsejo que te compres aquí una muy bonita que hay. Que aquí no hay, tío. A ver, ¿voy a ser buen padre? No lo sé. Me encanta. Puedo tirar piña. Ya ves. ¿Qué tal el mando nuevo? Muy bien. Después de cuatro años ya... Pues te la ha ganado, ¿no? Sí. Bueno, ¿voy a ser buen padre? Contestando esa pregunta. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque nunca he sido buen padre. Más que nada, porque nunca he sido padre. Yo creo que sí. Por ejemplo, soy una persona que avanza muy rápido el trabajo cuando tiene un objetivo. Y como con mi hijo va a ser objetivo diario. Obligación, ¿no? Sí. Referente a lo laboral... ¿No es tu objetivo? Sí. Referente a lo laboral, yo creo que mi hijo... No es que va a estar por encima. Es algo obvio. Es que me va a consumir el tiempo de una manera... No por necesidad, sino también por querer. Perdón. Pilla una pieza. Vale. ¿De qué era? Estaba aquí. Estaba aquí. ¿De qué es? Estaba aquí. ¿Qué día hace? Naranja. Está de puta madre. Entonces, como yo nunca he sido padre y sé que, por lo menos en mi trabajo, soy muy responsable, creo que en las cosas importantes de la vida... Es verdad, María, que yo soy muy zangano para muchas cosas. Tú eso lo sabes. Soy... Hombre. Puedes sacar de quicia a cualquiera. Eres lo más zangano del mundo, vamos. Es que tienes al lado el mando y me dices que te lo des, ¿sabes? Eso es verdad. Tal cual. Pero en cosas importantes te has dado cuenta que para nada soy perro. Si algo no funciona, lo intento solucionar. Bueno, cuando es algo para ti, lo intento solucionar. Pero si es algo que no es tuyo de tu trabajo, o no... Bueno, voy a pillar el cabrón. A ver si cambiamos un poquito de tema. Las cosas como son, ¿eh? Tengo 8.000. ¿Hay alguna puerta por ahí? Eh, sí, sí. Aquí hay una puerta. Yo abierto una. Bueno, yo espero que sí. Estaba aquí, tío. Y aquí hay una puerta. Vale. Vale, la puerta la podemos abrir. ¿Hay algo más aquí? Eh, aquí hay algo más. ¿O no? Nada más. Vale, pues abro. Abro la puerta de fuera. A ver si encontramos un arma ya decente. Yo he pillado esto. Uy, chaval. Llevo una. Vaya mapita, niña. ¿Verdad que...? Bueno, pues nunca se sabe si vas a ser buen padre hasta que no seas padre. Yo creo que voy a ser buen padre. Mis padres han sido buenos padres. ¿Te imaginas? Mis padres han sido una puta mierda. Han sido una basura. Calavera, María. Y muchos zombies por delante. Me encanta que no eres calaboti, de verdad. O sea, tu rello de juego es tan similar al mío que es como... Venga, me voy a llevar yo todos. ¿Y lo rojo a qué voy también? Yo creo que voy a un toque. Eso sí, a puñalar no me gana ni pirria. O sea, no estoy dando cuenta. Es una locura. Qué puta madre. O sea, que sea rabi, ¿eh? ¿Y tú, Mari, crees que vas a ser buena madre? Pues yo creo que sí. No lo sé. ¿Quieres mi opinión? ¿Qué? Seguro que sí. Pero no por hacerte la pelota, sí. Mirad, Mari la conocéis como una tía de cachondeo, juega a videojuegos, un equipo corresponsable, niña. Pero Mari es una tía muy apaña. Oye, el mapa, soy el único que lo ve muy raro. Yo lo veo muy rojo, como muy sádico. Yo también. Esto es una locura. Es como de cuarto rojo. Me he estrenado de Powerfest. Yo he estrenado de Powerfest. Todo muy porno, tío. Bueno, es una tía bastante apaña. Vale, has pillado una pieza de escudo, ¿eh? Porque acabo de coger yo otra. Es una tía muy organizada, muy limpia. Y todo eso lleva a... Claro, porque mucha gente será organizada, limpia y tal, y no será luego responsable. Pero a lo que me refiero con esto es que si todo eso lo hace por amor al arte, es porque es una tía responsable. Entonces, para ser padre, buen padre, desde mi punto de vista tienes que ser muy responsable. Y lo eres. Es verdad que eres dejada para algunas cosas. Activo la luz. Todo el mundo, ¿eh? Me ha pillado, chaval. Me ha dado un lagazo el juego. Que flipas, ¿eh? Claro, porque ha activado la luz. Claro, pues me han pillado en ese momento. Oye, ¿estás escuchando eso? Sí, es como un campanario, ¿no? No me gusta lo que oigo. Y menos me escucha... Uy, me podía haber matado ahora mismo, también te lo digo. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque te suben, ¿eh? Sí, sí. Te están subiendo. Pero es que si no voy a por ti... No, da igual. Es porque no tengo ningún arma. Puedo morir, no te preocupes. Voy a intentarlo, ¿vale? No tengo nada, ¿eh? De verdad. ¿Cuántos vienen a por mí? También tengo una pistola. Oye, que estoy ya aquí. ¿Dónde están? Pues si te das... Vale, pues... Sí, sí. Porque van lentos. Sobrao. Estoy tirando de caja. ¿Arriba? Mira, munición. La tengo. Vale, hemos activado la luz. Lo que quiere decir que... Esta puerta se ha abierto, madre mía, el mapa, tú. ¡Hala! ¡Es enorme! Pudri que sigue grande, macho. ¡Hala! ¡Qué vaya mapazo! Esta es la Enfield. Es enorme. Es una isla de olla. Es enorme. Es enorme, hola. 750. Me pilló también la pieza de escudo. Voy a subir. Yo no he subido. Quiero ver esto. Bueno, María. ¿Tú crees que vas a ser buena madre? Has dicho que sí, pero ya está. ¿De qué es? ¿Qué es? Es una maleta. ¿Puedo verla? Sí, sí, claro. A ver. Voy a abrir. Sí podemos saber lo que haya. Voy a abrir aquí. Ah, mira, aquí está el titán. ¡Uf! ¡Lo tengo! Pues me encantaría pillármelo yo también. Bueno, chavales, para el 15 de mayo. Yo cumplo años el 20 de mayo. Nuestro hijo viene para el 15 de mayo. Tienes calavera abajo si puedes bajar a por ella por hacer tiempo. ¡Vente! Pero vente, vente hasta aquí y pilla tú la calavera que no la ha cogido. No, ¿para qué quiero la calavera? Coño, para matar a Cuchillo y hincharnos. Me hace menos puntos, tío. Bueno, cuidado. ¿Qué es esto? Adicional parte de Reyes. Pilla, pilla eso. A ver si puedo hacerlo. ¿Dónde está el maletín? Ahí encima de la mesa. Abajo. Encima de la mesa. La calavera ya está luego, ¿eh? ¡Hala! Aquí hay unos quesos en el puto suelo. ¿Te has pillado o no? Sí. Pues no, no hace nada. No, no. El maletín es para la... Oye, los quesos... Estamos en una quesería, ¿hola? Pero no hacen nada. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos comprando alguna vía de las que hemos dejado atrás? Como Queer Revive, que vendría bastante bien. A mí me encantaría poder salir de esa casa. ¡Hostia, un Panzer, tú! María, sal de ahí. Sal de ahí. O sea, intenta salir de ahí como puedas. Vale. Yo me estoy yendo al principio porque el Panzer me viene a mí. Obvio. Obvio. ¿Te acuerdas la peli de... Obvio. Hostia, no sé si la habéis visto, chavales. La película del hoyo. Es española. Pero es súper paranoica. Tuvimos que buscar el significado del final. Del final. Porque no entendía... O sea, yo no entendí nada. En plan... ¿Por qué coño pasa esto? Era un poco locura, ¿eh? Esa peli. Era muy rara la película, tío. Yo al final tampoco terminé entendiéndola, ¿eh? Era rara. O sea, era como... Coño de tu madre. Tú, que me viene el Panzer muy enfadado, ¿eh, María? Como el coño de mi madre, tío. ¡Me lo he volado! ¡Te he pringado! Se tiene casi ni vida. Hola. Voy a comprarme las bebidas, que no me las he comprado. Yo... ¡Hala! Si te has hecho todas las puntas tú, pedazo. Piazo mierda. Piazo. Bueno. Más preguntitas, Mari. ¿Cómo llevas el embarazo? Es decir, desde que te enteraste... ¿Qué te ha pasado por la mente? ¿Cómo lo has llevado? Cosas... No lo... No, hombre, no. Es para reportarla, ¿eh? Me encanta pillar las cosas, tío. Sí, sí, tal cual. Si es una polla, te folla. Ay, no. Es horrible, ¿eh? Te lo prometo. Muchas gracias, tío. Eso calabuzes me han parecido, ¿eh? También te lo digo. O sea, estoy muy acostumbrada a que se piden cabo una a principio de ronda. Por dos es al final de la ronda. Lo típico, ¿no? Es muy típico, ¿no? Martillo con calabezas, ¿eh? No, no, calabuz me ha preparado para ello. Bueno, habla de eso. Embarazo. ¿Cómo que gracias, cala? Sí, lo que me falta a mí, ¿eh? Claro, por prepararte, tío. Estoy más preparado yo. A ver. Hostia. El embarazo, os cuento, ¿vale? Yo me enrollo muchísimo, pero si me vas a dejar hablar. Pero conmigo te enrollas, ¿eh? No con nadie más. Vale, vale. Pero que quiero enrollarme, me refiero. ¿Sabes? A ver. Que me dejes hablar. Sí, tranquila. Yo no te pongo a tope. A ver. No sé cuánto queda de tiempo para que acabe el vídeo, pero de momento tienes. Puedes. Vale, pues a ver, os comento. El embarazo consiste en tres partes, ¿vale? He de empezar en un principio. Lo primero es poner la semillita y empujarla con la polla. No, con la punta de la polla. Más 18 el vídeo ya desmenetizado. Ya se nos ha liado. Se nos ha liado ya. A ver, no. Aparte de empujarlo con la punta de la polla, que eso hay que hacerlo. Evidentemente, porque si no, no te quedas embarazada. Bueno, te puedes hacer una... Sí, te puedes hacer una inseminación. Que bastas ahí. De verdad, tío. Esto puede estar viéndolo un niño. Chicos, la polla es un instrumento que sirve para embarazar a las mujeres. Y ya está. Y ya está. O sea, el niño es ese, tal cual. Es la de, pues, procrear. Hay otras personas que la utilizan para cualquier cosa. De verdad. O sea, hay de todo. Pero para esas cosas no la uséis. Pero es como comprarte una rueda para colgarla como cuadro en tu casa. O sea, no tiene lógica. Bueno, empieza, por favor. Qué sacos de mierda somos, de verdad. He abierto una puerta, tú. Además, una puerta enorme, ¿no? Es enorme. Qué mal pinta este vídeo, de verdad. Mi objetivo era hacer algo serio. Y se nos está yendo por todos los lados, María. En serio, en serio. A ver, os cuento. El embarazo consiste en, pues, como en tres etapas, ¿no? Está la etapa primera, que es la del primer trimestre. Que es el 1, 2, 3 mes. Primero, segundo y tercer mes. Y luego está la etapa de... Segundo, el... O sea, la segunda etapa, que es el segundo trimestre. Para los tres trimestres, etapa 1, 2 y 3. Hay tres trimestres, que he pillado. Hay tres trimestres, me he trogado. Estoy una garrula. Dios, se me va. Así que me van a... Me está apoyando el culo ahora mismo. Qué guapo. Vale. Vale. Primer trimestre. Se supone que es el peor... El primero y el tercero. ¿Por qué? El primero se supone que tienes náuseas, te encuentras mal. Esas que vomitas por las mañanas o por la tarde. Depende, pues, depende. No veo zombie, María. No sé a qué estamos jugando. No veo ninguno. Yo los tengo todos. Ya, ya, me estoy dando cuenta del detalle. El primer trimestre yo lo pasé genial. No tuve ninguna náusea, ningún vómito... De hecho, se enteró que estaba embarazada como al mes. O sea, eso es un buen síntoma de decir, coño, has estado bien. Creo que al mes y pico, ¿eh? No, eran... Ponía... Ponía más de seis semanas. Embarazada de más de seis semanas. Sí, pero bueno, ya sabemos que... Y seis semanas es más de un mes, ¿eh? O sea, mes y medio, yo creo, ¿eh? Más o menos. Entonces... No tenías nada de barriguita, absolutamente nada. No tenía nada de barriga, no me estaba... Pero... Nada de barriga. Detalle importante, yo sabía que estaba embarazada. Porque ella olía muchísimo mejor. Pero una locura. Y ella no era consciente, era como... Sí. Ahora, vienen dos Panzer, ¿eh? Suerte. Hola, ¿has pasado la ronda? Hola, el Panzer, el Panzer, el Panzer. El Panzer me ha salido a mi tronco. Pues hay dos. Hostia, pues los dos para mí. Pues suerte. Ya no tienen mucha vida, ¿eh? Disparan en la cabeza. Me ha pillado, me ha pillado. Disparan en la cabeza. Me ha pillado. Disparan en la cabeza. Si te coge, le disparas en la cabeza y te suelta. Sí, pues a ver, también te digo yo... ¿Qué es eso de zombies? Bueno, buen trabajo. Llevabas la bebida de Ripa, que sí. Sí, pero no sé para qué lo vale. Bueno, pues si quieres te lo cuento. Bueno, pues sigo hablando y ya está. Sí, me encanta. Te concentras en el juego. Ya verás tú cómo toca reiniciar. Primer... Primer trimestre del embarazo. Muy tranquilito, la verdad. De todas maneras, te digo una cosa. ¿Aló? ¿Por qué vienen prendidos? No, no, los panzers te lanzan una cosa. Sí, su brazo, como todos los panzers. Y te enganchan, tío. ¡Hostia, qué buena! Pues venga. ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¿Cómo se ha pasado a la de esta? Escúchame, ¿te has dado cuenta del pequeño buque que tiene el mapa, no? No. Joder, pues que los panzers no pueden cruzar esa casa. ¡Hala, es verdad! Estaban en la puerta. Es verdad, tío. Es inteligencia, la verdad. Vale, María. Ahora cuando respawnees, tienes que ir corriendo donde has palmao. ¿Sabes exactamente dónde has palmao? Sí. Vale, pues tienes que ir corriendo porque tendrás una lápida. Si coges esa lápida... Vale, la lápida. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Te dará todas las armas que llevabas y las bebidas menos la lápida, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, cuenta. Bueno, pues os cuento. Vale, yo el primer trimestre lo pasé genial. No tenía nada de barriga. O sea, parecía que no estaba embarazada. No tuve náusers, no tuve vómitos. O sea, fue una etapa súper normal. Lo único que eso, pues la primera etapa estaba un poquito más cansada, pero lo normal. Luego, la segunda etapa ya fue cuando empezó a crecerme un poquito la barriga, pero bueno, tampoco era una cosa que... Bueno, la segunda etapa... Tenía una barriga normalita. Fue hace un mes y poco. O sea, ya tenías... Ya empezabas a tener... No, pero no. Cuarto o quinto mes no, pero el sexto... No, el cuarto, quinto y sexto... A finales del sexto sí que empezó a salirme más, pero casi... Bueno, tampoco he tenido mucha. Y la verdad es que el segundo trimestre es el mejor, porque es cuando no estás cansada, cuando... Notas el bebé por primera vez, también es... Y el tercero ya es horrible, porque es en plan ya te pesa la barriga, tienes acidez, porque claro, te está presionando el estómago... Mírala, aquí está. La verdad es que es muy... Corre María. Bien. Las tienes, ¿no? Sí. Me voy a ir allí, porque he visto que ya he ido para... Te puedes venir, sí. No, tío, me has dejado encerradísima, Alberto. ¿Yo? Sí, tío, tú. ¿Pero qué he hecho? Porque te has ido para el otro lado, en vez de esperarme, te has ido y me has venido todos los de tu respawn. Está a petar de zombie, María. Bueno, pues ahora ya no tienes rip, ahora sí que... No, ahora estoy rip, yo, ¿sabes? Hola. Ya, pues si pillaras un cabrón o algo... Llevo puente. Sería la hostia. Por aquí no te viene nadie. Vale, vámonos al spawn, venga. Tendría que tirar una vez de caja para pillar un arma de balas, porque esto... Puntos, coño. Porque son puntos. No me va a dar. Bueno, sigue contando. Calaverita. Que la verdad es que... Hola, no tengo ni piñas, tú. Hostia, puta. ¿Dónde has pillado tú esto, tú? Hay una máquina allí, en el otro lado. Donde está el otro Quarry Vive. Que es una Wonder Fist, se llama. Creo que aquí hay que llenar algo. Es cosa mía. Tío, me voy a dejar la Mar 2, ¿vale, María? Con el objetivo de que si viene un Panzer me lo pueda volar rápido, porque si no nos van a joder. Estoy llenando algo, es cosa mía. Lamentable. Bueno, segundo trimestre. Empezaste a notar el bebé, empiezas a notar el embarazo, pero todavía no te ha afectado el tema del cansancio, dolores y un largo etcétera. No, pero ya en el tercer trimestre ya sí. O sea, tercer trimestre ya es horrible, porque ya... O sea, a mí ya, ahora mismo, me duele la ciática, no sé si sabéis lo que es, pero es el nervio ciático, que se te coja la pierna desde la espalda hasta la pierna, porque lo presiona, el útero, el bebé y el útero presiona el nervio ciático. Luego, aparte, la acidez que tienes por el tema de... Porque has pasado de ronda. Yo no he pasado. Ah, que no había que pasar de ronda. Hombre, pues... A ver, preferiría no haberlo hecho, pero estoy yendo contigo. No, no pasa nada. Que nada, que te he dicho que no me cortes. Es que no me gusta que me cortes. Vaya. Es que si no me... Bueno, chicos, dar la bienvenida a la despedida a Mar y no va a estar nunca más. Es que me desconcentro, tío. Joder. Bueno. Te habías quedado en la ciática. Que eso, que ahora mismo, pues... O sea, ahora mismo ya tengo ganas de, por así decirlo, y mal hablado, pues echar el niño de alguna forma ya, porque no solo por verlo, que tengo muchas ganas de verlo, mi niño, pero sí que es verdad que ya me pesa bastante la barriga, ya me hace mucha presión cuando se mueve, ya es muy grasse. Pesa más de dos kilos ya, y ya, pues, cuando se mueve, ojo, eh. Ojo cuando se mueve... Es vastísimo, eh. Es muy vasto, a mí me crea muchísima presión. María, tienes rebajas, eh. Si quieres tirar de caja... No puedo. ¿Por? ¿Tiene que haber alguna ubicación ahí? Aquí no hay. Pues no, no hay ninguna, tío. Aquí no hay nada. Aquí hay una. ¿Dónde estoy yo? Hay una, María. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que encima no llevo titán, tío. Y dos hostias de aquí las pegan súper easy, eh. Sí. Pero bueno, lleva 7.000. Puedes comprar tres seguinas. Pero que no sé dónde está la máquina que me has dicho, tío. María, estás en el spawn. Cruza el túnel. Cruza el túnel al otro lado. Claro, aquí uno y mátalos. Tengo uno. Ok. Cruza el otro lado. Por allá, por el túnel. Por aquí. ¿Qué túnel? Hostia, no sabía que había aquí un túnel. Bueno, puente. Y esta, te puedes comprar cuatro. Yo le daría cuatro el tirón. Le echaría huevos. A ver si tienes suerte. ¿Solo se pueden comprar cuatro? Mira, titán, ya te has ahorrado 500. ¿Solo se pueden comprar cuatro? No, pero es por tu dinero. Ah, vale, vale. Venga, siguiente ronda. Un segundo, tío. Un segundo. Da igual, si tienes tiempo. Esa es la tercera, ¿no? ¿Cuál es la segunda que te ha dado? Una amarilla. Con un tío resbalándose. Vale, eso si das, ¿eh? Y una... Haces una explosión. Y un azul, que es como un toro, cogiendo los cuernos de un toro. Y banana colada. Hostia, un páncer, un páncer, María. Estamos encerrados, ¿eh? Vale, puedes cruzar de alguna manera. Me ha pillado, me ha pillado. Vale, creo que lo he petado. ¿Puedes salir de allí? Intentarlo. Te estoy cubriendo lo máximo que puedo. Cruza el puente. Vale, vale, sí, he salido. He salido, he salido. Vale. Creo que están muertos, ¿eh? Vale, pues no me va a quitar esto en mi vida, tú. No me lo quito en mi vida, te lo prometo. Bueno, el de la... La Raigan, ¿no? Sí. Qué bueno, has dicho. La Raigan más dos, no veas tú la... No, ni tan mal el plátano este, ¿eh? Tampoco. Sí, da sea si hace pupa, ¿eh? Muy descuente. Hay un por dos. Así que a mí me parece que se resbala, ¿sabes? Deberías de seguir tirando. Voy a tirar aquí. Hay un buen por dos. No, 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 no. Vale, la has pillado, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale, ya tengo recarga rápido. Ahora no tengo balacé de nada, tú. Uf, pues acabo de pasar la ronda. Vale, abro por aquí. Vámonos. Mira, aquí tienes el chungo, que si no lo tienes puede estar bastante guay. Yo no me lo puedo comprar. Tiene que haber alguna pieza por algún lado. Quiero un arma, tío. Aquí hay otra puerta, ¿eh? Vale, sigo abriendo. Guárdate tu pasta. No tengo arma, tío. Vale, ven. Tiene que haber alguna por aquí. Tú sigue avanzando, ¿vale? Ok. ¿Me sigues? Sí, sí. Ok. Vale. Bien, es por aquí un túnel. Aquí tienes una. Píllatela, por lo menos. Cuidado, cuidado. Ok. Clear debris. Vale, estamos aquí. Vente. Oye, ¿por qué me están dando puntos continuamente? Opa. ¿Qué es eso? Venga. Han dejado algo más. Esto no mata ni, 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 ni para atrás, ¿eh? Es una locura, tío, los hitmarkers. Rebajas, María. Vale. Rentaría bastante no matar, ¿eh? ¿Dónde estás? Intenta tirar de caja. Y así aseguras un poquito. A ver si puedo dejar un tuyido. Uy, me da una pistola, tío. Uf, menos mal que no me ha andado. Vale, tenemos tuyidos. Tío, como revienta la escopeta esta, loco. Tío, como revienta la escopeta esta, loco. No va como revienta la escopeta, loco. Madre mía. A ver, aquí hay una casa. Yo no tengo doble tiro y lo noto que flipas, ¿eh? Yo también, yo también, ¿eh? María, hay un tuyido, ¿vale? Vamos a hacer tiempo porque... Ok, ¿por dónde había abierto? Vale, por aquí. Tiene que haber alguna pieza o algo aquí espectacularmente espectacular. Yo voy a abrir aquí, tío. Luego te recorres el mapa, ¿vale? Ok. Hay muchísimas puertas, hola. A ver. Mira, tengo la... La key card. Vale. Del principio, ahí está. ¿Cómo la sigues tú? ¿Dónde? Hostia, se ve, ¿eh? A ver si se ve tú. De Cirean que car has been obtained. Ay, me faltan partes. Claro. Pues si es que hay un cojón de partes. A ver, y esto azul, que es una linterna. Y aquí hay otra puerta, ¿eh? Vale, abro yo, abro yo. Bueno. Aquí tienes un arma que es la ERA. No sé cuál es. Aquí debería haber otra pieza, ¿eh, María? ¿Y aquí? ¿Esto? Eso parece un TP. A ver si me da doble tiro, por favor. Sí, es que es. Jujo, no está mal. Eh, una parte. ¿De qué era? Aquí, aquí está. Aquí, coño. Eso es de... No lo sé ahora mismo. No lo sé, tío. Pero bueno, voy para abajo. A ver, vamos a seguir inspeccionando. Esto es un spawn, ¿no? Sí. Vale. ¿Has mirado las casas de enfrente? Uy, cuidado con eso. ¿Con qué? Con los daseos, que te lo puedes cargar. Ah, vale. Abro puerta, otros 1500. Voy a ver un juiz ju falso, porque... O igual es el verdadero. Otra puerta de 1500. Falsísimo, diría yo, ¿eh? Vale, miras tú la parte de abajo. Sí. Mira, aquí tienes a SpeedColan, que creo que ya lo tenías. Aquí hay... Electric Cherry. Ok. Innecesaria, ahora mismo. Es que me vas muy grande, hola. Demasiado. También te digo que estamos abriendo cosas que quizá no serían necesarias, porque por ejemplo aquí solo está el... El... Presti. Hola. Pero bueno, es que tampoco sabes si puede haber una pieza, ¿sabes? Ya. En algún sitio. Aquí está la Cherry, pero no hay nada más, ¿no? No. Ok. Vale, pues seguimos. Otra parte. ¿Qué es? No la he cogido. Vale, vale. Adiós, joder. Qué buena, cariño. Vale, es del escudo. Yo creo que el escudo ya se puede montar, ¿eh? Esta puerta abre. Voy. Abre aquí. Y el medio no se puede acceder de ninguna manera. Ten cuidado para irte para allá, ¿eh? Esto ya... Zona peleaguda. Zona muy tocha. Tío, me estoy dejando un dineral. ¡Ojo! ¡Trasteando! No, tío. Casi me matan, ¿eh? Voy roja. Vale, estoy aquí. Vale, vete al centro del pueblo, María. Calavera. Vale, ahí arriba puedes montar... De momento no hay napal. Hueco de bebidas. A ver si puedo pillarme el doble tiro ya de una puta vez, porque lo noto que flipas. Voy para abajo, ¿eh? ¿Qué tal vas? Bien, lo que quiero es montar el escudo, pero no puedo con los zombies, tío. Vale, aguanta, aguanta. Tengo... O sea, te lo prometo, mis armas no matan nada, tío. Y es que no llevo el doble tiro y lo noto que flipas. Vale, no tengo ninguno, ¿eh? Cuidado. ¿No tienes ninguno? No, ninguno. Vale, tengo uno. ¿Está entero? Sí. Vale. Creo que la puedes montar. Nos va a venir muy bien el escudete, ¿eh? Sí. Vale, lo tengo. Vale, venga. Me lo pillo. Perfecto. Vamos para adentro. ¿Por qué hay un Jagernod? Ah, no. No, no es un Jagernod. Es una bebida muy rara que no te la aconsejo. Es una mierda. Vale. Aquí tenemos otra zona. Que es la parte de fuera. ¿Qué tal? ¿Dónde vas? Hola. Esa te la tendrías que haber comprado. Por favor, dame doble tiro, señor. Por favor, por favor, por favor. Cruzate. ¿Qué coño? Bueno. A mí no me... A mí... Vale, Mari. ¿Quieres que vayamos al principio y ponemos la tarjeta? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Que no la hemos puesto todavía, tú. A ver. Queda algo por abrir aquí, ¿no? Porque... Recuérdate de no dasear porque si no te cargas al zombie, tío. Sí. Vamos a abrir esto, que es lo último que hay. Bueno, ¿y aquí? Hostia. 75.000. Está al final aquí, ¿vale? ¿En serio? Sí. Vale, aquí está el doble tiro, María. Bien. Bien, bien. No puedo comprármelo, tío. No tengo pasta. No es que no tengas pasta. Es que igual no tienes hueco de bebidas, ¿no? Ah, pues no sé. ¿Hala? ¿Qué música más agradable? Sí, tío. Es súper guay, ¿eh? Me recuerda... A un mapa de Call of Duty. Sí. Y había así una zona muy parecida, ¿eh? Vale, una pieza. Ya deberemos de poder montar algo, ¿eh? O no. Tío, al de las brujas, tío. Al mapa de las brujas. Ah, Buriat. Buriat. Vale, vamos al spam a utilizar la tarjeta. Venga. Venga, a ver qué nos encontramos. Voy a ver si puedo montar aquí la mesa esta. Vale, ten cuidado con el zombie, ¿eh? Vale, la puedo montar. ¿Y qué es? Creo que es la lidiquifadora esa, ¿no? Es la lidiquifadora. Es lidiquifier. Mejor. La blundergat. Blundergat, man. Are you fucking kidding me? What the fuck is that fucking shit, bro? What the fuck are you fucking talking about, man? ¿Has dicho algo, hijo? Tell me something, bitch. Tell me, tell me something, bitch. What are you talking, man? Madre, 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 madre. Eh, Marieta, ¿dónde estaba la puerta de Sato Random del...? ¿Cuál? Oh, era esa. ¿Cuál? La de la Kikar. ¡Ah! Hostia, he desbloqueado la puerta. ¡Hala, hala, hala! ¿Principio, chiquillo, al principio? ¡Hala, hala, hala! Hombre, pues aquí hay cosas. Pero espérate, bicha, espérate. Bueno, aquí hay una bolt. A ver, tampoco te creas tú que hay gran cosa. Uy, hay un TP, María. Hay un TP. ¿Y dónde se activa el otro TP? Arriba había otro TP. ¿Dónde es arriba? En una casa de por arriba. Pues vamos a buscarlo. Yo quiero ver esto, tío. Vale. ¿Sabes en qué casa de por arriba? ¿En el pueblo o...? Creo que era la segunda que hemos abierto. Pero en el pueblo pueblo, ¿no? No aquí en el principio. Pueblo, pueblo. Vale, voy a mirar aquí, de todos modos. No me fío de María, es una locura. A ver, está claro, está para mejorar, ¿no, pichita? Sí. Pero bueno, como hay que hacer 75k points, que es una locura. No, una bolsa. ¿Te imaginas un punto un euro? O sea. Buah, yo me pegaría todo el día aquí en zombie. Matándome, ganando dinero, matando, matando. Todo el día, todo el día. ¿Ponía algo? Ah, vale. Ah, el atajo es este. ¿Has encontrado ya? ¿Entrifrager? Eh... Not yet. Not yet. Pero bueno, ponte a seguro porque he matado al último zombie. Ojo. Vete al principio. Es donde más tranquilita vas a estar. La segunda casa que hemos abierto. O sea, donde estaba Presti, arriba, ¿no? Arriba, sí. Ok. Estar en la segunda casa. Bueno, a ver, no sé si ha sido la segunda o la tercera. Ah, claro. Me estás jodiendo, ¿ah? No, no te estoy jodiendo. Diga, me estás jodiendo. ¡Eso cudo! Hostia. Cuidado. ¿Te ha salido a ti? Sí. Me voy para allá, ¿eh? A mí también me ha salido, ¿eh? A lo mejor. Sí, pero bueno. Toma un cabum. Relajante. Me está pillando. Otro. Me ha pillado. Si le disparas en la cabeza, María, no deberías de haber palmado. No, no, no. Aquí no sé dónde estoy. Que estoy... Me he encerrado. Me he encerrado. ¡Cosa! Me he encerrado. Ya estamos yendo por ti. Señora, no muera. ¿Cuántos tenías, zombies? Que me he encerrado, que me he encerrado. Yo soy gilipollas. Vale, vale. Pero, o sea, ¿qué me voy a encontrar de cara? Vaya. Eh, zombies. ¿Y Panzer, no? Y no lo sé, porque estaba encerrada y no veía. Tenía unas hojas en toda la cara. Los zombies no son un problema para mí. Nunca lo fueron. De hecho, me encanta que me vengan 100, 200, 300, 1.000, 4 millones. Coño, viene un Panzer. Guau. ¿Ves? Eso ya es otro puto rollo. Cabún. Y a revivir. Soy el mejor jugador del mundo, tío. Es que el mejor del mundo. Increíble. Ah, todo esto, María. Vale, pues vente conmigo. Hostia. ¡Qué ruido! ¿Te puedes venir conmigo, boluda? Claro, claro que sí. Bueno. Bueno, pues a ver. Refrenda el tema del... Es que... Es un mapa que de verdad no se está consumiendo mucho el tema de conversación, ¿eh? Eh, sí, porque... ¡Ah! ¡Yo bueno! Sal de ahí, María. Sal de ahí ya. Vamos. Tú olvídate de mí, ¿vale? Tú siga avanzando. Te voy quitando los que tienes a la espalda. Vale, vamos al pueblo. Bueno, hay que buscar el TP. Uh, risas. Quedan ocho, ¿eh? Lo pone arriba. Ahora ya no quedan ocho. Ah, que no has encontrado el TP todavía, hijo. No. María, solo queda un puto inútil, ¿vale? Y va sin brazo. Vale, pues no lo mates, por favor. Bueno, nuestra vida va a cambiar mucho. Ha habido un montón de gente que me ha dicho... Póquer, olvídate de grabar vídeos. Tu niño te va a consumir mucho tiempo. Y yo sé que me va a consumir mucho tiempo. Pero hay padres que trabajan ocho horas al día fuera de casa y siguen trabajando. Entonces yo creo que va a ser compatible. Es verdad y muy real que muchos días seguramente me vais grabando con cara de mierda. Pues ya estaría, ¿eh? ¿Cómo que ya estaría? ¿Qué ha pasado? Es muy lamentable. Vale, ¿has pagado el patch este? Pues ya estaría. Ahí voy. Hola. Hola. Claro, estoy contigo. No, eso no era, María. Eso no era el link pack. Pack at punch. No, no era el link. Hay que buscar supuestamente... Eh, una parte. He pagado 500 y me ha llevado volando hasta ahí. Yo también, yo también. Estamos en las mismas. Hay que buscar un TP. Un TP que no sea de pulsar, que sea de activar. O sea, de los que... Como de Rise, ¿sabes? Que activas uno, activas uno, activas uno, activas uno, activas uno. Eso es lo que te digo, ¿no? Que no tengo dinero. No tengo bebidas. Estoy pobre. Piesa. Y algo, Dios. Entonces, obviamente en mi vida, cuando nazca mi niño, mi prioridad no va a ser Mari ni va a ser yo. Va a ser mi hijo. Va a ser como wombo combo continuo. Mi hijo, ¿qué tal está? ¿Cómo está? ¿Qué ganas de verlo? Me voy a grabar continuamente. Además, le hemos comprado una cámara. Y esto nos coña. Y esa cámara se la vamos a poner donde le esté. Yo cuando me voy a trabajar me voy a poner en el móvil la cámara para verlo. Y mientras grabo, pues lo estaré viendo tranquilo. Me da gusto que vaya. Y cuando llore, pues nada. O sea, va a ser un poco distinto. No lo sé cuánto va a cambiar. Pero que vamos a trabajar no es optativo. O sea, por cojones tengo que seguir trabajando. Claro. Si no, ¿de qué se come? Porque el aire no se come. No alimenta. No, la verdad que no. No. Y a mí no me gusta mucho comer aire. También te lo digo. A mí es que no me gusta el aire, en general. En general. A ti te gusta respirar dióxido de carbono. Y sobre todo. Me encanta la pérmela en el bosque. Zolito. Zolito. Zolito la pérmela. Me encanta. Zolito. Oye, a ver si la puerta esa de 75K no va a ser el final. Y es una puerta que nos lleva al TP. Yo estoy viendo que es una pérmela muy grande, tío. Demasiado. Pero escúchame que. Está absorbiendo la vida, tío. No tengo huevos a ver el TP, María. Yo estoy perdida ahora mismo en un campo, tío. What the hell is that fucking shit, man? El mapa es muy grande, chavales. Guay, el mapa es muy grande. Opa. Espérate. Tengo un zombie aquí, este, tío. Madre mía, macho. Estás tú que lo íbamos a encontrar en todo el día. Ya lo he encontrado, ¿eh? Ah, vale. ¿Dónde estás? Sí. La fuente del medio del pueblo. Pues hay una palanquita. No. Ha sido, coña, digo, me falta solamente por mirar esto. Eh, vuélvete. ¿Pero para qué? Coño, para irnos en el TP y ver lo que hay. Vale. Pero hacemos dos tontos corriendo por el mapa. Opa, corran. Venga, va. Sí, nos vamos al TP, hacemos puntos ahí a ver si llegas a 5.000 y así te puedes mejorar algo antes que comprarte bebidas. Hostia, pues a ver, las bebidas. Hostia, ¿ya? Ya me ha dado una hostia. ¿Ya? ¿Ya? Joder, macho, es que no me dejan ni respirar, tío. Respire. Pero si no te gusta el aire, que más te dan a respirar. Pero, me da igual. No quiero que me guste, otra cosa es que no necesites. Y otra cosa es que peleches, ¿no? Por no respirar. Vale. Te vas dejando fuego en todos lados, hijo de verdad. ¿Ves? Aquí está el TP. No se utiliza hasta que no nos vayamos los dos. Y otro me va a hacerme 3.000 puntos. Y tú ya ni te cuento. Así que sí. Venga, vámonos. Me voy sin mi novio. ¿Cómo? ¿Lo has usado? No, chiquillo. Ah, vale, 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 vale. Bueno, me ha entrado como un cólico de repente. Te lo juro. Tú sigues disparando. ¿Te puedes dejar hacerme puntos? Sí, sí, pero vamos, que si te dejo se nos cuelan por todos los lados. También te lo digo. Chame, es que no me dejas, tío. Dale, dale caña. Que yo... Ya, ya. Te dejo, pero mira lo que pasa si dejo de disparar. Ya, pero ¿qué quieres? Tengo que recargarte. Claro, claro. Yo te ayudo. Si es necesario que estemos dos rondas, pues están dos rondas. ¿Qué arma llevas? No tengo pasta ya. ¿Qué arma llevas? Cómprate esta. La UCI. Espérate que la gasté la UCI, tío. Vale. Como vengan Panzer, aquí estamos bien. O sea, yo cubro y me lo vuelo con la... Bueno, ojalá entren. Ojalá vengan. O sea, no caben. María, tu vida, ¿cómo va a cambiar? María es una tía que, a pesar de que actualmente no está trabajando, está siempre ocupada. Es verdad que tiene su tiempecillo libre. Es verdad que también está conmigo en los directos. Pero, por ejemplo, las mañanas que yo trabajo, que yo me pongo a grabar vídeos, ella siempre está haciendo cosas. Entonces, ¿cómo va a cambiar tu vida con el niño? Pues que ya voy a estar haciendo más cosas todavía de las que hago. Hostia, pues de puta madre, ¿no? Pero mil más. Hola. Apunta pecho, apunta pecho. No te calientes a intentar matar el zombi. Vale. Venga. Pues sí, lo vas a aprovechar de puta madre. Solo queda ese. Me cago, suprima. A ver, llevas 2590. La verdad que el ritmo, podemos decir que es una puta mierda, ¿eh, María? También te lo digo. Ok, no me dispares que te reviento, pavo. Esta noche para Isa, ¿eh? Esta noche para Isa. Cuando disparo con esto, no escucho en tanta ola. Ya. Yo tengo baja el juego, ¿eh? Aún así cuando la he pillado, he visto que se subía el volumen a muerte y digo, uff. Da igual lo que hables, no te oigo ahora mismo. Nada, que esta noche paliza, ¿vale? Eh, vale. ¿Pero qué has oído? Nada. O sea, no he oído nada. Joder. Como si me llamas perra mala, ¿sabes? Cuidado. Hay munición, ¿eh? Esa munición... Puede venir bastante bien. La verdad es que no viene ya nada mal, ¿eh? Vamos a bien gastar un poquito. Vale, ahí va. Hostia, roja, roja, ¿eh? No jodas. Pero, tío, es que no me cubres, tronco. Joder. No cojas el hueco, tío, sin mí, tío. Pero que tú, a ti no te lo dan. Perdón. Abranazo. Vale, te pillo rebajas para que vaya así per sobrado. ¿Tú te acuerdas de dónde estaba el doletirón? Joder, si viene el zombie, macho. María. A ver, dígame. Eh, estábamos muy bien hasta que dejamos de... Recargo súper lento. Voy rojo. No mato. Mi arma no mata, tío. María, estoy rayadísimo. No te rayes. Sí, sí, que iba rojo, que casi me matan. A ver, ¿cuántos quedan? Trece. Déjame uno, por favor. Deja que me compre... Vale. Algo, tío. Me voy fuera. Espera un momento. Cuidado. Vale, junto. Cuatro. Tres y dos. Llevas una piña, ¿eh? Sí, la tiro. Tírame dos. Vale, muy buena aquella. La verdad. Vale. Venga. A dos. El corona, cómo se está aportando últimamente. Maravilloso. A ver. Titán y doble tiro, tío. Por Dios. Vale. Pues si me sigues... Bueno, Presti también vendría de puta madre. Doble tiro, yo sé que lo hemos visto. Pero es que ahora mismo me dices... Mira, Presti, sé dónde está. Titán también. ¿Me sigues? El Titán está aquí arriba, ¿no? Sí. Titán está a la derecha. Aquí. Bueno, bien, dice aquí, dice... Aquí. Dice en el otro lado, ¿no? No, no, está aquí. Dos pisos. Vale. Y nos vamos ahora a por... Doble tiro, no te queda otra. No te digo que no me daba otra cosa. Que así me lo pillo yo también. Gratis. Si hubiera un banco común, te prometo que te haga 30.000, te pillabas todas las bebidas y... Ya está. Empezamos de cero. Doble tiro, María. Lo he visto yo en la última que hemos abierto. O sea, yo creo que era en esta de aquí, ¿no? A mí me suena que sí, tío, pero no me acuerdo. ¿Cuánto era? Sí, está aquí. 70.000 para la puerta final. Sí. Pero lo que vamos a hacer es... Nos vamos a ir donde estamos, yo voy a seguir matando, tú vas a seguir haciendo puntos para comprarte tus bebidas, que vemos que se va apurado. Nos tepeamos, mejoramos y volvemos. O sea, que no haya prisa por pasar el mapa porque eso nos puede llevar a no pasarlo. Vale. Si vemos que vamos pelados, que se va, se gasta 15.000 y compramos todas las armas mejoradas con el pack a punch. Que, por cierto, antes de irnos y pagar el mapa, tenemos que irnos en el TP, por lo menos para ver lo que es. Hombre, claro. Cosa. Cosa cosísima. Cosa. Pues la verdad es que yo estoy deseando ver allá la carita a Hugo, por cierto, se va a llamar Hugo, para los que preguntáis, que hay mucha gente que no sabe cómo se va a llamar. Van a hacer en Málaga, cosa que también mucha gente no sabía. Van a hacer aquí, por decir, yo más que nada ha sido mía, más que de él, porque, bueno, era yo la que quería que naciera aquí porque tenemos familia, en Andorra no tenemos nada, estamos muy solos y es complicado. Ha sido buena decisión. O sea, yo ahora que lo veo muy cerca, esa tarde en la que llevas ya una semana sin dormir, porque, por cierto, tener un hijo no es tengo un hijo y ya está, ¿no? Tener un hijo es tener un hijo, estar pendiente. No vamos a dormir nada, yo lo sé. Estar pendiente al 100% del niño y, además, no dormir durante las noches, que todas las personas estamos acostumbradas a dormir entre 5 y 8 horas. Algunos que duermen 12 y otros que duermen... ¿Cómo? Tengo que ir al baño un segundo. La muñeca me una. Otra cosa de las embarazadas es que nos meamos muchísimo. María, vete a mear y ahora cuando vuelvas lo explicas. Sí. Adiós. Y voy a matar al zombi ya. Que eso, que el tener un hijo no es... Venga, tengo un hijo y ya está. Tener un hijo, por lo menos el primer mes, es estar pendiente del niño todo el día. Y, como he dicho, hay personas que duermen entre... O sea, la mayoría dormimos entre 5 y 8 horas. Algunos que duermen 2, muy pocos que duermen más de 8, pero los hay. ¿Qué pasa? Yo estoy acostumbrado a dormir de 7 para arriba. De 7 para arriba es mínimo 7, por favor, para levantarme y bien. Que duermo 5, estoy bien. Que duermo 3, estoy un poco bastante jodido. Que duermo 10, me encuentro fatal. Entonces, yo sé que ese descanso de 6 horas dormidas del tirón no lo voy a tener en muchísimo tiempo. Y eso se va a repercutir en que habrá días que grabe vídeos, que esté mala hostia, que dicotamos mucho y un largo etcétera. Mato. Venga. Vamos a discutir un montón, ¿lo sabes? Qué va. Ojalá duerma, tío. A mí es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa, de verdad. Oye, cada vez que se pasa el rondo nos dan una hostia en el... Sí, tío, a mí me dan una hostia. Vale, María. Bueno, yo no sé si lo tengo, sí. Me pongo yo al pie del cañón, ¿vale? Porque al fin y al cabo tengo que hacerme 75K. Tú vas a seguir matando también conmigo, pero me pongo yo aquí. Bueno. Pues nada. ¡Hostia! Eh, panzer. Bueno, chupadlo. Hay un cabún que no vamos a pillar. Está muerto el panzer, ¿eh? Yo creo que hay otro, ¿eh? Y tanto. Y otro. Qué guapo, ¿eh? Guapísimo. Guapísimo que me estoy yendo por una vida. Ten cuidado, estás sola en 10 segundos. Vamos a agua, gente, por favor. Hostia. Esto es lo que hace. ¿Hala? A ver. Los mató de una apuñalada en ronda 20. ¿Qué dices? ¡Te lo juro! ¡Hala! Otro caputo, María. Necesitamos puntos. Has pillado dos, ¿eh? O sea, te has volado a 50 zombies con dos caputos. Han dejado algo. Mira, mira, calavera. Vale. Escúchame, yo voy a ir a cuchillo. Me da igual. La vida. Que mata un cojón. O sea, es como instan king. Electric cherry me ha dado. Ah, claro. Llevamos calavera. Cuidado. O la verdad es que me gustaría mejorar. O sea, que me hace puntos para mejorar. Ok. Yo voy a seguir ahorrando. Cuando te vayas, pues miraré a ver posibilidades. Que María me va a poner aquí en la puerta. Literalmente apuñalando como un enfermo. O sea, que los puedo matar. ¿Cómo que los matas? Te lo juro. He pillado una bebida. Que me ha tocado que es roja. Y salía una espada y como que... Que creo que hace... Míralo. ¿En serio? Bueno, y además me dan una de puntos. A ver, 20. Que me dan 180 por apuñalar. Bueno, me hincho. Hostia, pero... No me puedo hacer yo un poquito. No puedo entrar, María. Hostia, que voy rojo. Es una locura. De verdad, o sea... Diciendo, ¿dónde está la puerta? Y digo, ya está. Me he cruzado toda la pared y no... Madre mía. Es de locos. ¡Hala! ¿Qué calavera? Hombre, pues calavera con pordos. Me he venido al mundo terrenal. ¡Hala! ¡Hala! Es un calabú. Es un calabú de la vida, tío. De verdad, te lo digo. ¡Joder! ¡Qué gritos! Llevo a 6.000. Yo llevo 50.000. Cuidado. Vale, volvemos. Volvemos a casa. Como Shiva cuando vea rojo. Casa. Venga. Eso es buenísimo. El otro día la Shiva está muy pesada. Los tenemos en el salón porque ahora mismo que está la habitación de Hugo entera... Pues no podemos dejarlos por toda la casa. Los gatos. Tenemos 3. Y ese por 2 quedando 5. Y porque si no se llena toda mi casa de pelos de gatos. Todos los tenemos en el salón. Y la Shiva está muy acostumbrada a estar... ¿Tú sabes que si dejáramos los gatos sueltos por la casa estarían todo el día en la cama durmiéndonos? Yo creo que estarían en el salón. Igualmente. Yo creo que estarían en la cama. Bueno, conclusión. Que llega la Shiva el otro día. Nuestra gata. Y toda la mañana me voyando. Todavía no. Vamos a hacernos puntos suficientes como para que tenga para pagar. Yo creo que en esta ronda me los puedo hacer si no pillas caputos. A ver. Un poquito de freestyle en el mapa, ¿no? ¿Qué significa un poquito de freestyle? Pues que no, vámonos. 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 ¿Tú sabes lo bien que es esto aquí? Un segundo, que gaste las balas de esto. Es que yo me tengo que hacer 70.000 y... Ay, pensaba que era un por dos. Hostia. Cómo ha molado, ¿eh? Me ha aparecido todas las cajas. Total. Que llega la Shiva y se pone a mollar toda la mañana. En plan... Abridme, quiero estar con vosotros. No sé qué. Y María ya cansada dice, venga, te voy a abrir. Total, que la abrió y no cambió nada. La Shiva va por la casa mollando. Miau, miau, miau. Además, los mollidos de Shiva son de queja, ¿eh? No es el típico mollido de un gato que dice, ay, qué bonito. Son molestos. Son molestos. Total. Que le abra la puerta de la casa. Es un chaleo, o sea, hay espacio para que salga sin que corra riesgo. Y sale la Shiva. Está bien cerrado. Y de repente ve a Rocco. Rocco es el perro de Mari, que es un perro... De 50 kilos. 50 kilos. O sea, ¿cómo se llama? Un dog argentino. O sea... Dog argentino. Un perrazo de... Dios, qué perro. La ver, no. Te lo juro que fue perro y de repente ella solica otra vez al salón. Ahí. Se fue para la casa. Instantáneo. Venga, vámonos. Venga. Instantáneo. Fue buenísimo. Tiene que haber paca punch. Hostias. A mí me va a traer, ¿verdad? Yo no. What? María. ¿Vos te veis? Eh, una parte. Vale, la ha pillado. Me ha pillado una pieza yo ahí. ¿Pero el paca punch? Aquí. Hola. Bueno, pues ten cuidado. Aquí estoy mejorando, ¿eh, María? Yo saco la Regan. Yo saco la Regan del tirón. O sea, cuidado el susto a ver dónde aparecimos y... Bueno. Estoy rayadísimo. Preparo las balas, ¿eh? Yo me he pillado la... La viuda, sí. Yo la tengo ya. Oye, estoy por mejorar, pero ¿y si se me va? No, ya no mejoré. María, estamos muertos. Estamos muertos. No la tengo. Se está ahí. Me cago en... Mira que te he dicho que no. María. Me ha cogido, me ha cogido. No, tío. Estoy en juiz ju. Vale, ¿te puedes alejar? ¿Te puedes alejar de ahí? Espérate, revivo. ¿Pero no llevas quick? ¡Wow! Métete, métete, métete. Métete en el respawn. Métete aquí. Increíble. Increíble la que acaba de pasar. Qué timing de mierda. No podéis pasar, ¿no? Putos bastardos. Vale, hay munición. Tranquila. Podemos aguantar, ¿eh? Vale, están muertos. Eh, María, me voy a hacer los puntos rápido, ¿eh? A ver, una munición. Vale, ya están. Quedan 98 zombies. Venga, hacelos tú, ¿eh? Sí. Voy a hacer una pelota y tiro viuda, ¿vale? Me he acojonado. No, no, yo lo daba por perdido. A mí me ha enganchado uno, pero es que estaba el otro también. O sea, ha sido... ¡Hala! ¿Lo he pillado yo? Soy gilipollas. Claro, llevabas el Rift, ¿no? O algo así. Llevaba el Huishu, que me lo han quitado. Ibas por otro lado, tío. Y entonces ha ido detrás tuya y aprovechado para dar la vuelta y revivirte. Pero no, si no, jodido. Electric Cherry. Bueno, mira. Venga, voy para allá, ¿eh, María? Venga. Hostia, he perdido... Escúchame. O sea, de aquí ya no hay que salir ni de coña. Ya, ya. Se va para chungo, ¿eh? Pues porque hemos encontrado este spawn, si no estaríamos pasándolo... Eh, jodidos, ¿eh? Regulín, sí. Vale. Perfecto, me hincho, ¿eh? Venga. Llevamos 65. Eran 70. 75 eran, ¿no? O 75, creo. Vale, quedan 18. Ronda pasada. Cuidado con los Panzer, ¿eh? Si vienen Panzer, María, nos metemos aquí. Y a guarrear. No, no, es que hasta que no dejamos los 65, yo no te diría que nos saliéramos de aquí. Queda un zombie, tío. Joder, todas las balas que le he metido, mancho. Vale, 68. Pues nos vamos en la siguiente, ¿vale? ¿Sabes cuánto llevamos de vídeo? No. Échale. Vale, una hora. 52 minutazos. Vale. Más la intro. 53. Pensaba que ibas a decir menos, ¿eh? Pues es que he mirado la hora y más o menos empezamos a una. No matas, no matas. Un segundo. Que voy a aprovechar las vidas. Venga. Vale, a ver si me dan más vidas. Esto lo tienes hecho ya, ¿eh? Muchísimo aquí junto. Vale. Perfecto. Bueno, los tenemos, ¿eh? 87 zombies por delante. Pues nada, a seguir matando. Nada, esto es súper easy ya, tío. Calavera. A chuparla todos. Perfecto. Otra calavera. Nice. Otra piñita. 43. Una munición para tirar más piñas. Venga. Nice. Otra piñita. ¿Por qué no nos vamos yendo para allá? Sí. Lo veo. Pues venga. No sé qué has pillado. Ni idea. Creo que un hueco puede ser. Puede ser. Pues cómprate una vida de camino. Lleva 6.000. La que sea. Esta que hay aquí. Coz. Sí. Sí, será un hueco. Ahí ya está. ¿Cuántas llevas? Eh, pocas. Llevo 6. Quedan 15 zombies. ¿No quieres que pasemos a la 25 y pago? Vale. Venga. Eh, ¿recuerdas dónde estaba la Presti? Eh, sí. Aquí a la izquierda. En el piso de arriba. Pero no te llega la pasta, eh. Tienes que matar. Ah, no. Es verdad. Pero mata. Quedan 15. Mato. Ya está. Venga, ya está. ¿Era aquí? ¿A la izquierda o dónde? No, esa casa. ¿Era edificio, no? Sí. Vamos. Pues ya está, la tengo. Pues solo queda un zombie. Vale, vente conmigo. Pasamos la ronda ya. Vamos a apagar. Final del mapita. Lo mismo no es el fin, ¿no? Sí, escape de vilas. Escapar del pueblo. Pues ya está. Ojo, 8, 8, 8. Como póker. Puto amo. Sí, ya ves. Pues nada, allí, chavales. Esperamos que os haya molado un montón el vídeo. Se me ha liado de tiempo, la verdad. Yo pensaba que este mapa iba a durar 30 minutitos. Muy algo. Pero bueno, espero que os haya molado un montón. Mil besos para todos. Marieta, espero que te lo hayas pasado muy bien. Y próximo día, si queréis poner en los comentarios temas de los que queréis que hablemos, ya sabéis que son ideas de la leche, porque al fin ya acaba un vídeo de zombies de 50 minutos. Que no sea tan difícil como este, que te da la libertad de poder hablar, se te lía hablando. Así que hoy por lo menos hemos tenido un intermedio. Os podía hablar al principio y ya luego os ha liado. Descripción de este vídeo. Tenéis muchas cosas. Tenéis tweets. Si le dais al botón de follow, me seguís en tweets. Y de esta manera es activar las notificaciones. Cuando empiece directo, os daréis cuenta. Activarla, porque de esta manera, cuando yo empiece directo, tenéis la opción de verme. O no. Pero si no le dais a follow y no le dais a la notificación, no os vais a enterar de cuando estoy en directo. Y por otro lado, SkinClap. Todos los amantes de ContraStrike, si queréis abrir cajas, podéis hacerlo desde el link que tenéis en la descripción. Que además de que os van a tocar cosas mejores que las cajas de ContraStrike, os dan 15% de bonos en vuestro depósito. Y entráis en sorteos muy guays. Así que, Marieta, nos vemos. Un besazo a todos. Adiós.